Hoy le decía Veracruz y otros estados de la república se preparan para la tormenta tropical Carl Nelson Valdés. ¿Qué esperamos? Buenas noches, Nelson. ¿Qué tal, Azucena? Buenas noches. Continuamos en plena temporada de lluvias y de ciclones tropicales y se encuentra en activo la tormenta tropical Carl en el Golfo de México, en la parte centro-sur del Golfo, como vemos en pantalla. En esta animación de las últimas horas, claramente la rotación de las nubes en contra de las manecillas de reloj nos delata la presencia de este sistema tropical, se ha mantenido con un lento movimiento durante las últimas horas, prácticamente durante todo el día, y es que se encuentra entre dos poderosos anticiclones, uno en el norte del país y otro hacia el este del sistema, y ha evitado cualquier desplazamiento durante las últimas horas. Sin embargo, la tendencia para las próximas 24 y 48 horas es a que comienza a desplazarse gradualmente hacia el sur, o incluso al sur sureste, para enfilarse hacia las costas del sur de Veracruz y del área de Tabasco. Por lo pronto, en la última actualización del sistema, se ubicaba aproximadamente a 445 kilómetros al norte de Coatzacoalcos, Veracruz, con vientos de 95 y rachas de 115 kilómetros por hora. Se mueve actualmente al noroeste, pero estará por revirar hacia el sur para enfilarse en las próximas horas, como ya les comentaba, hacia la parte sur de Veracruz, como una fuerte tormenta tropical. Y es que un poderoso sistema de alta presión, que se mantiene hacia el norte del país y el noreste de la República Mexicana, evita cualquier movimiento de Carl hacia el noroeste, y continúa avanzando en las próximas horas hacia la parte sur del país, donde eso sí, se esperan intensas precipitaciones. Las lluvias que se han presentado en las últimas horas también en las costas de Guerrero, especialmente en Acapulco, disminuyen gradualmente a medida que ese disturbio tropical que se ha mantenido cerca de las costas de Guerrero, se desplaza hacia el oeste, alejándose de las costas del Pacífico. Lo relevante, indudablemente, para las próximas horas serán las intensas precipitaciones hacia el sur de Veracruz y Tabasco, una vez que Carl se aproxime el día de mañana, y sobre todo se interne durante el viernes en la madrugada en esa región. En la información meteorológica, Azucena, buenas noches.